Hola, ¿qué tal? Soy Uri Sábat y estamos aquí en Madrid en este sitio maravilloso, el Palacio Duques de Pastrana, donde asistiremos a la cuarta edición de los Premios Feroz, patrocinados por Gas Natural Fenosa. El 2016 nos ha dejado peliculones de la talla de Tarde para la Ira, El Hombre de las Mil Caras o Julieta, con un equipo técnico, actores y actrices maravillosos y todos estarán esta noche aquí con nosotros. Vamos a darnos una vuelta por la alfombra roja a ver qué se cuece. Acompáñadme. ¿Qué sorpresas? Pues espero que mucho, espero que no ríamos mucho, que Antonio de la Torre sea digno presentador y ojalá se repartan mucho, haya premios para todas las películas. Tarde para la Ira me parece un peliculón, o Kiki, ¿no? También. Ay, a mí no me gusta hacer quinielas, porque creo que hay tan buen nivel además. Es que tanto en cine como en televisión hay un nivel. Hay un nivel este año increíble. Espectacular. Un año más con Cinergía hemos vuelto a apoyar la industria del cine con la producción de una película y creo que los protagonistas o alguno de ellos está a punto de llegar. Los Feroz siempre son unos premios muy divertidos, donde para mí son una especie de escena de empresa, porque está toda la profesión. Que una empresa como Gas Natural Promociones Español me parece maravilloso, porque primero lo hace por una razón muy importante, que es el ahorro energético. Y segundo, porque además está haciendo cultura. Bueno, pues hombre, yo estoy encantado de la promoción del cine español en general y si una empresa como Gas Natural se lanza a hacerlo también, pues solo puedo aplaudirlo, desde luego. Bueno, yo creo que hoy es el día. Eso está lleno de actores, actrices, directores. Creo que es el momento de que me den el papel de mi vida. Voy a por ello. Sí, estoy muy contento, sobre todo como cinéfilo, con el buen resultado del cine español este año. Creo que hay muchas películas muy variadas y muy buenas. ¿Qué hago en mi casa para ahorrar energía? Hombre, pues lo que me decía mi padre, ¿no? Pues Cristina, apaga la luz si no estás en la habitación. La verdad que yo creo que todos estamos ya un poquito concienciados de la situación e intentamos, pues sobre todo, cambiar bombillas. Intentamos ser consecuentes, o sea, no ir en camiseta en casa en invierno. Tengo unas buenas ventanas, un buen aislamiento térmico. Y ahora en el invierno, pues tener la casa bien herméticamente cerrada. Mira, ¿ves? Con lo rojo que me he puesto podríamos alumbrar la habitación. ¡Ja! Ya está, ahorramos energía. Ahorramos energía. Está a punto de empezar la gala. Vamos a ver quién se lleva los premios y esperemos que algunos de los que hayan estado aquí en los micrófonos de Cinergía se lleven la gloria esta noche. Vamos a verlo. Seguid apoyando el cine y la verdad es que hacéis un trabajo excepcional. Pues yo lo que voy a decir en los cortodegas naturales, a ver si me contratan para uno, que son muy buenos y lo hacen siempre grandes directores. Y por mi parte recomiendo esos cortometrajes, porque es puro cine. Beso muy fuerte. Chao, hasta pronto. Nos vemos en el cine. Chao. Si queréis seguir todas las novedades de Cinergía, no olvidéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y ya sabéis que muy pronto se estrena la tercera parte de En tu cabeza, la película protagonizada por Michel Genet, Hugo Silva y muchos más. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.